En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 16 al 21. En esta mañana, Señor, que me acerco a Ti, y que empiezo este momento a través de la oración, me doy cuenta de que muchas veces estoy como los discípulos en el atardecer. Se va la luz, llega la noche con su oscuridad y me da miedo. Y te confieso, Señor, que así es. Tengo miedo a la vida, y sobre todo, tengo miedo a la muerte. Y Tu Palabra me ensancha el corazón cuando hoy me diriges a mí, las mismas palabras que a los apóstoles. Soy yo, no tengas miedo. Si Tú eres la verdad, no tengo miedo a la mentira. Si Tú eres la luz, no tengo miedo a la oscuridad. Si Tú eres la vida, no tengo miedo a la muerte. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar, y subiendo a una barca, se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido, y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento, y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos veinticinco o treinta estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida, la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. En este texto del Evangelio del día de hoy, el Señor parece indicarnos la situación de los apóstoles, y por qué no también decir, es también nuestra situación. Y Jesús, pues nos hace ver esto. Cuando el Señor no está, usa tres frases. Bajan a la orilla del mar. Había ya oscurecido, y soplaba un viento fuerte. En aquel tiempo el mar era considerado como un símbolo del mar. Y eso era una amenaza constante contra la vida de las personas, porque la concepción era de que en el mar vivía el leviatán, ese monstruo marino, que es una constante amenaza contra la vida de las personas. Es una fuerza malévola. Sin Jesús la vida resulta un mar de amargura. sin Jesús, sin Jesús, que es la luz, la tierra se llena de oscuridad y de tinieblas. Jesús es el hombre que nos da su luz, que nos orienta. Sin Jesús estamos desorientados. Sin Jesús el hombre está perdido. Una barca azotada con un fuerte viento amenaza con la destrucción y con la ruina. ¿Y qué pasa cuando aparece Jesús? Viene la calma. Y viene que con Jesús las fuerzas del mal tienen que ceder. Con Jesús viene la luz. Con la luz la orientación, el sentido de la vida, la alegría. Y es Jesús que se pone en medio y dice, soy yo, no tengáis miedo. Y con Jesús desaparecen los miedos, las angustias, las zozobras. Con Jesús recuperamos el derecho a ser felices. Te invito hoy a que le demos gracias al Padre por habernos hecho el regalo de su amado Hijo Jesús. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. Feliz día.